Viper, ¿tenés visual con la plaza del Ministerio de Defensa? Viper, repetime, ¿es la plaza circular? Es la plaza circular con varios edificios grandes alrededor. Visual, doctor. Ok, ¿tenés visual con una autopista que sale al lado del Ministerio de Defensa casi perfecto hacia el este? Siguiendo por esa autopista, aproximadamente cuatro cuadras del Ministerio, o tres cuadras, hay un par de VTRs y soldados detrás. Siguiendo por esa autopista, aproximadamente cuatro cuadras del Ministerio, o tres cuadras, hay un par de VTRs y soldados detrás. Tali, al lado de un edificio prendido a fuego. Al lado de un edificio que parece un galpón gigante, prendido a fuego. Exactamente. Ok, Weapons HOT, autorizado para tirarles. Tragueteando VTRs, el frente más cercanos a la plaza. Lacer 1688, si querés licear o liceo yo, como quieras. Liceate vos mismo. Recomiendo una bomba en el medio de los dos VTRs para desactivarlos a los dos juntos. Copy Viper running in. Copy Viper running in. Gracias. Weapons Heшая. Com siblings Four чуж前 la la. irgendwas. Olivos sonidos. Cosas del efecto. Olivos sonidos. VCR es unidos. Ser особo lo que implican los hombres y aloas, 2 2 3 4 4 5 5 5 6 5 6